El viajero y famoso youtuber Luisito Comunica, esta vez se adentró al cementerio general de San Salvador, en El Salvador, acompañado por otro creador de contenido llamado Gabe Hash, con el fin de captar lo que le habían advertido antes, fenómenos paranormales que ocurrían en la noche dentro de este lugar. El Pillo, creador de contenido y también amante del misterio, no sabía que esa noche sería testigo de la aparición de un ente fantasmal que se hizo presente mientras grababan. Presta atención a los siguientes minutos y no parpadees. No lo sé, yo soy escéptico a la vez que simplemente me encanta este tipo de temas, así que vamos, vamos. Hay varias leyendas que me están llamando mucho la atención. Creo que la que más me llama es una que se llama De la Novia, que cuenta la historia de una mujer. Poco después de haberse casado, varios guardias reportan verla de vez en cuando caminando por ahí. Luisito, no solamente ha tenido esta experiencia con seres de ultratumba, pues en una visita que hizo al Panteón General de Toluca, también logró escuchar los casquillos del fantasma del general Mirafuentes, que paseaba por el Camposanto al lomo de su caballo, tal cual como lo cuenta la leyenda. Borgo, me da la pálida, no más Luisillo para nadie. Ok, amigo, esto se puso real. Está cerrado con candado desde dentro. Nado desde dentro. Nado desde dentro. Luisito Comunica ha mostrado contenido diverso dentro de sus redes sociales, pero sin embargo, lo que ha levantado demasiado interés ha sido este segmento paranormal, pues a pesar de que ha captado diferentes fenómenos inexplicables, siempre trata de encontrar la respuesta lógica. No cabe duda que todos tenemos curiosidad por lo oculto, es por ello que si te ha gustado el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que Luisito siga mostrando este tipo de contenido? Házmelo saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Santo Moret y te deseo perturbadoras pesadillas. Nos vemos pronto. ¿Qué opinas? Allá pasó, era una mujer en velo, era una mujer en velo, te lo juro, de verdad, era una mujer en velo, yo la vi.